ganondorf capi un semidito un semidito señores donde están hechos se van a yoshis a ver están calentando si parece que están calentando apenas lo estoy diciendo 7 viewers parece que nos están calentando o si quien sabe a lo mejor es parte de la pelea bueno esta bien ya comienzo las patadas de gano y ve el don la patada ese capi ninguna rodilla ojo eso eso es vital por un cap con una rodilla ahi esta ya me hizo caso pero recuerden que capi no es viable ya me paso ok se va directamente contra un grab y no un neutral pero bueno bloqueando los neutrales hasta el ganondorf forward back here back here back here back here por parte del ganondorf capi verbena verbena con los neutrales al fin me hace caso y las chilenas a ver si se puede recuperar ese ganondorf no ya no prefiero suicidarse que los neutrales el crouch cancel pensé que iba a hacer el down b no se capi que esta haciendo y hay una oportunidad para una rodilla o el down smash por parte de gano y la rodilla no porque no hay rodillas que pedo y choque ninguno side b rodilla no prefiere hacerle como el s2j así bien cremoso ese bate es bien cremoso el s2j back here y mandaron a volar ese capi a ver los down smash down smash no back here a ver y el el up deal eso se vio muy smash 4 bueno en smash 4 ya sería spike pero aquí no es smash 4 recuerden las rodillas al fin me hace caso pero me hace caso cuando quiere el vena forward no esto está muy reñido la verdad y oh la rodilla ahí está conectando el combo oh forward gano out smash y ay pensé que iba a conectar el down smash es el down b ah diría el gano forward forward rodilla una rodilla y ya ah el down b el down b de gano el down b de gano no es kill seguro si te pones a la orilla y haces el down b ya es kill seguro ya el ya neutrales uuh neutrales rodilla era ahí era un agarre ahí era un agarre y para arriba ok ya por parte de gano ya y gano no y ahhh buen juego por parte de los dos pero dan el capi si ya me amaste wey ya me amaste eso no eso no se van a yoshis de nuevo no banean se van directamente y ahora si y ahora si no calientan oh pensé que iba a ser chingra pero no si rodilla rodilla no no me hacen caso que onda yo que soy capi mage no me hacen caso ahi esta rodilla ahora ves ah no rodilla no ninguna rodilla porque no son bien cremosos aquí de verdad y el backer muy bien shield por parte de la capi forward oh down smash oh ahi esta el upper no el out smash down smash muchos smashes un forward y pel ese capi y rodilla no se va con las chilenas rodilla ahora si no la hace emocion la hace emocion no quiere causar hype quiere causar hype quiere causar hype ahi esta viene un falcon punch ahi esta la es que es por emocion señores es esto es pura magia y diversion esto el melee y ojala 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 y esto no sea un forstock si 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 va a deprimir venga otro down rodilla down y pobre capi eso eso le paso por tryhard que se fue ahi al hacerle no se que cosa para para al final eso y pobre ganó rodilla neutral agarre Rodilla, rodilla Un agarre Rodilla Los yaps locos del capi Y Listo la rodilla, muy buen juego los dos 2-0 Capi le puede ser chain grab a Ganon Por el de arriba No, yo gané Yo gané 2-1